Pues ya son casi seis meses, seis meses y contando, y no llegan, no llegan las tarjetas que traen los apoyos del gobierno federal para nuestros adultos mayores, muchos de ellos ya están desesperados. La tardancia que ha tenido la entrega de las tarjetas para los abuelitos que son beneficiarios de los programas 65 y 68 y más, han provocado que muchos de ellos acudan a los módulos de entrega de apoyos sólo para ser regresados. Pues no, que tengo que esperar en la casa hasta que llegue la tarjeta, que aquí no puedo arreglar nada. ¿Ya tienes tiempo esperando? Ya tengo tres meses. ¿Y no llega nada? No, no llega nada en la casa. Y aquí ya vine dos veces y no, no hay nada. Hay quienes esperan sus tarjetas desde inicio de año y a casi seis meses no la han recibido. Esta situación provoca que los abuelitos inviertan en transporte público para acudir a los módulos de información y tratar de recibir una respuesta. Sí, pues vengo desde García, Nuevo León. Tengo que agarrar taxi de ahí, de la Alameda para acá. ¿Cuántos te gasto? 50 pesos. 50 pesos del taxi de venida y 50 pesos de regreso y 15 pesos de camión. Aunque no se les informó sobre la fecha exacta en la que se les entregaría la tarjeta, la desesperación incrementa mes con mes al no recibir los apoyos. Sin cobrar tengo desde octubre, en octubre no alcancé a cobrar porque bloqueé la tarjeta. ¿Y aquí no le han tramitado la nueva tarjeta? En noviembre pasaron por la casa haciéndonos la encuesta, pero la tarjeta no ha llegado. Que me esperaba porque iba a llegar la tarjeta desde el día 2 de febrero que me tomaron la foto allá en la Alameda. Y de allá pues dijeron ya espérese y hasta ahorita no ha llegado la tarjeta. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.